Una conversación el viernes pasado, que lo que le han mandado a trabajar es más el drible. De la curva y el triple para Christopher Duarte. Los primeros tres de hace rato con la selección. Ocho, Chris se quedó con el alto. Largo triple y de la curva. Y él se lo está gozando. Quedan siete para tirar. Interior a Bayas, Duarte, Chris, de la curva. Y el triple, wow, Chris Duarte. Que es un jugador, un proyecto de categorías menores de la selección. Bueno, se la llevó Duarte, mujeres y niños primero. Patos, parada de media, se quedó corto. Le cayó en las manos, interior a Chris Duarte y el donqueo. Quince para Duarte, que es el mejor del juego. Dos mujeres y niños, primero en el cielo, el tapón de David Jones. Christopher recuperó y el canasto. Duarte, Flores, de la curva y el triple. Con tablero valen también, de la curva, Chris Duarte. Su cuarto triple de la noche. Alexander ante Chris, tapado. Diecinueve para Soriano. Aquí se ha parado la gente. Duarte, Chris, de la curva. Y el triple para Chris Duarte. Va a pedir en la individual. Christopher, hacia atrás. De la curva. Y el triple para Chris Duarte. Eso es NBA, bien.